Hola a todos, estamos aquí en Orlando, Florida en el centro de convenciones French Country venimos a la Water Quality Association este es el segundo día hoy ya hay exposiciones, ayer realmente eran más que nada workshops y clases, sesiones hoy si ya hay exposición de los equipos que se van a presentar básicamente son todos los fabricantes importantes del mundo mostrando aquí sus nuevos equipos los equipos del INAH también y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos acompáñenme esto es lo que se llama IOT aquí lo que tenemos... Да, es la vasta una, una persona puede ver, merado algo así día y el negociador los llamó porque el negociador también lo ve. Tiene una aplicación que les muestra lo que está pasando con el desplazamiento. Y él les llamó y le dijo ¿Estás usando 1200 gouttes? Eso es mucho agua. Ellos dicen, no estamos ahí. ¿Esta válvula alerta sobre el pico? El pico de pico en ellos... Quiero decir, alrededor de 10 gpm, 10 o 12 gpm, tal vez 10. Es suficiente para la mayoría de hogares. Sí, y tiene un mod de vacaciones aquí. Sí, sí. La interfaz local es nuestro XTR2. Es una interfaz de touch screen y tiene un mod de vacaciones. No puedo hacer mucho aquí porque es uno de nuestros otros entrenadores. Valve en su casa es lo que estamos viendo. Pero sí, tiene todo lo que puedes entrar y poner en cuenta con la configuración. Seguir a todo el de las acciones, las acciones, lo que todos los nuevos es los que los exigamos, las tiempo. Lo que tu empiezas es, lo que te comparo. Y un lado tiene un pie de la clave que lo va a dar. Es la clave que está aquí. Y ahora es el horario de la VRT. La checkbox que se ha dado, acepta y regresa. pero ya, es un poco de bien. Es el mismo que se ha vendido por un tiempo. Este 5800 que se ha vendido por muchos años, el XTR2 es lo que se llamaba, cuando se ponía la conectividad, se llamaba XTRi. Y esa es la única diferencia, es la conectividad. Sí. Es bueno proven, ha sido un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, y es el tiempo y la gente está listo. Y es la gente está listo. Y es la gente está listo. Y es el tiempo de que te hagas el calor, y si te hagas el calor. No. Porque calcula... ¿Cómo? You tell how much salt I put in, it knows how often it regens, it knows how much salt it uses per regin, so it will calculate the use of that and when it gets low, it will send to your phone or your iPad a warning, hey, you're low on salt, you need to go pick up a couple of bags. Yeah. porque normalmente no quiere ir a la basura y abrirlo, pero es un paino, pero no se pierde. Hasta que su espalda se pierde. El agua está cerrada. ¿Qué es? No está funcionando. Crap, no está funcionando. Pero eso es lo que es. La app es free. La app es free. La app es free. No, 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 no. Pinta, no, 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 no. La app es... El mejor da un consumo. El agua está, es lo que es lo que es... La app, lo que está instalado. Lo que tiene que ponerse a la app. Lo que hay que hacer esto ahora. No es que no conecte con esto. También puede conectar con un sistema de avión. Además, con un sistema de avión, un sistema de avión, una cunidad de avión, So you'll have one app that can control all your Pentair devices in your home, not just the water softener. I've been out a couple of years and, you know, people are finding they like it. There's a part of the market that I pull out my phone, everything has to be on this. You know, I have in my house probably 30 devices connected. And if I'm going to put a water softener in, it's going to be connected or I'm not going to buy it. I'm going to buy a new stove. It's going to be connected. I don't know why it needs to be, but I'm going to have that. And, you know, flow and soft, yeah, that's nice. But it is a premium product, but it's like, no, I want that. I want that. So we're selling to the techies and the people that really want to know right now what's going on. Yeah, very complete. Anything else? Anything else. Thank you very much. Sure enough, glad we could do it. Yeah, thank you.